¡Muaah! 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 ¡Buenos días mundos! Madre mía chicos, otro día más comienza en mi vida y ya las vacaciones se van acabando poco a poco O sea, ya queda muy poco para que llegue septiembre y empiece el colegio de nuevo Madre mía, cuando vea a todos los niños ir a clases ahí con sus cuadernos, con sus estuches, con sus lápices ahí todos reunidos ahí Me acuerdo cuando yo era un niño también iba a clases ¿Qué tiempos aquellos chicos? Pues bueno, todo se ha terminado y hoy es un día más aquí en Minecraft Me está tocando la puerta, voy a ver quién es, sí ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¡Ahhh! ¿Pero tú quién eres? ¡Soy Luciano! ¡Vamos pa' clases! ¿Pero qué es Luciano? ¡Vamos! ¿Pero quién es ese? Pero mami, el pedazo de cabezón es ese de ahí detrás, ¿no? ¡Este es mi hermano! ¡¿Qué pasa? ¿Pero qué le...? ¡Ja, ja! ¿Qué pasa compadre? ¿Pero qué le pasa en la cara? ¿Tú quién eres? ¿Pero cómo que yo soy mal y tú quién eres? ¿Pero y te tenía yo que conocer a ti o qué? Pues yo que sé que él se le ha aportado en mi casa ¿Tú qué eres famoso o qué? ¡Ah, sí! ¡Soy youtuber! ¡A ti no te conocen en tu casa! ¡Eh, pero! ¡Pero! ¡Pero! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tú Luciano hay que poner el reto de la... ¡El reto de la... ¡Nueve mil likes! ¡Que todo el mundo se suscriba! ¡Vale, pues venga, chicos, escuchando al bebé Luciano tenemos que llegar al reto de los mil likes en este vídeo! ¡Y todo el mundo tiene que suscribirse para más videos de Minecraft, chicos! ¡Reventar el botón de like! ¡Ay, bien! Pero, a ver... ¿Qué hacéis los dos aquí en mi casa? ¿Qué sois hermanos o qué? ¡Ah! ¡Nos tienes que acompañar! ¿Cómo que acompañar? ¿A dónde? ¡Tienes que acompañar a la escuela! ¿Cómo que a la escuela? ¡Ah, la escuela! ¡Que empecéis en la escuela! Pero, ¿y por qué te he acompañado yo? ¡Eh! ¡Vámonos! Pero, un momento, ¿por qué yo os tengo que acompañar? Oye, ¿tú cómo te llamas? Tú, el de la cabeza grande. Yo me llamo Armando. ¡Ah, Armando! ¡Hola, Armando! Oye, ¿qué te pasa en la cara? Que tengo... ¡Soy súper dotado! No sé, es que, a ver, es que digamos que en proporciones tienes una cabeza un poco grande, ¿vale? ¡Que soy súper dotado, te estoy siendo! O sea, tú haces así... ¡Ehhh! O sea... ¿Tú eres tonto? ¡Eh! ¡Ah! Oye, a ver... Y... ¡Espera, un momento! ¡Espera, un momento! A ver, un momento, un momento. Antes que nada. A ver, tú, Luciano, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo... ¡Ehhh! ¡Dos añitos! Dos años, vale. ¿Y tú, Armando, cuántos años tienes? Yo tengo 57. No. No, a ver, es que me parece muy raro que tú solo tengas un diente y tú tienes una pedaza de... ¿Qué es lo que tengo? ¡Soy de la tercera edad! ¡Pero es que dice que es un bebé viejo! ¡Es un viejo joven! ¡Mamia, es pedazo de oreja, tío! ¡Mamia, yo no entiendo nada! O sea, de verdad. Los niños hoy en día cada vez salen más extraños. Eso es importante tecnología por los Wi-Fi. ¡Por los Wi-Fi! ¡Ahora, para que lo haces! Pero, a ver, yo todavía no entiendo la parte de que os tengo que acompañar a la escuela. ¿Por qué os tengo que acompañar? No soy vuestro padre ni tutor legal. ¡La profesora lo ha mandado! ¡Se han jodado las chicas con la papel! ¡La profesora lo ha mandado! ¿Pero quién es la profesora? ¡Anda, ahí para dentro! ¡Ay, hola, chiquitos! ¡Venga, a la clase! ¡Ay, pero si mira! ¡Se ha venido el señor Masi! ¡Todo! ¡Hola, hola! ¿Quién eres? ¡Ay, dos besos! ¡Pero quién eres! ¡No te conozco de nada! ¡Ay, yo a ti sí que te conozco! ¡Tú eres by Masi88LM! ¿Verdad? ¡Ah, sí, sí! ¡Todos tus vídeos! ¡Todos tus vídeos me los veo, eh! ¡Ah, que eres fan! ¡Ah, encantado, encantado de conocerte! ¿Qué te llamas? ¿Mini? ¿O lo decís? ¿Cómo vas de mini? ¡Ay, pues sí! ¿Tú qué? ¿Me conoces también? ¡Profesora! ¡No, no! Lo he dicho por decir realmente! ¡Ay! Yo creo que has estado mirando mi Instagram, eh! ¡Pero profesora! ¡A mí que ahora como que se va a comer todos los papeles que tiene adelante! ¡Dime! 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 ¡A mí que estáis! ¡Los 27 años el niño! ¡Ay! Es que es muy tonto, muy tonto! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! Pero oye, es que no entiendo por qué ellos me han mandado a venir aquí cuando yo realmente... A ver, yo no soy el niño. Simplemente que... Bueno, que no... Como no tienen papi, eh! Pues... Te habrán pedido que les acompañe. ¡Profe! Yo creo que el padre se lo comió con esa aguja que tiene ¿Cómo es 2 más 2? Digo, Luciano, eh, 4 Luciano, 4 Gracias, madre No, profe ¡Profe! Es una huelga de hambre hasta que lo retrasé Yo ya me puedo ir, ¿no? No, no, tú quédate por aquí Y así ves como dan clase los niños ¡No, papá! Siéntate aquí, siéntate aquí Yo no soy vuestro padre, niño ¿Cómo se ve esto? No, yo voy por aquí, al lado de Armando Este no puede ser mi padre porque es mi padre, Braspeed No, va a ser tú Calla Venga, vamos a... ¿Qué dice de Braspeed? ¡Mi padre, Braspeed! Eres igualito, eh Venga Ya no sé, me lo dicen mucho Te parece un poco más atoreto porque eres calvo Y pues los colores Venga, niños, los col... Venga Ya está Esto... Esto se está saliendo de madre, eh Sí, eso es verdad Niños, hay que portarse bien Hay que comportarse bien en la aula, eh Hay que atender a la profesora Que es la que nos está enseñando a ser mejores Venga, los colores ¿Cuáles son los colores del arco iris? Venga, va, Armando Rosa, ¿y qué más? Rosa Fuchsia Ay, Dios mío A ver tú, Luciano Dios, no jamás ir abajo con España Ya está Esto es intolerable Venga, fuera Fuera de clase ¿Para qué? Venga Y hoy os quedáis sin Nuggets hoy Yo me voy porque quiero, eh, profe Venga, sal ¿Pero qué les pasa? Pero... Pero, chicos Pero... Ay... ¡Te lo hago, Luca! Es muy complicada esta situación A ver, te explico Es que... Realmente son... Son mis hijos ¿Cómo que...? Y... Sí ¿Son tus hijos? Y entonces, claro Es complicado ser profe Es que todavía no han empezado las clases, ¿no? No O sea... No, les estoy preparando para ver qué tal llevan eso de que su madre sea la profe Ah, claro Claro, porque es muy difícil O sea, que tú seas su mamá y encima luego le has que enseñar Claro, y luego encima le tienes que decir que hagan la tarea en tu casa Claro Y yo encima, pues, soy madre soltera y todo eso Ah, vale, vale Pero, a ver Yo lo que sí, sí entender es por qué estoy yo aquí O sea... Ay, no sé Pero bueno, ya que estás Aprovechamos y hablamos No, siéntate, siéntate Eh... ¿Me siento? Vale, ¿dónde me siento? Vale, me siento, eh Aquí, parquita de mí ¿Aquí? Sí, ahí mismo ¿Aquí? Sí ¿Aquí? Eh, eh, no, ahí no Ahí sí te puedes sentar, sí Pero, ¿qué quieres, Mini? ¿Qué ocurre? No sé, hablemos un poco de la vida No va a ser todo el hablar de profes y de coles, ¿no? ¿Tú tienes pareja? Eh, no, ahora mismo no Porque hace tiempo lo dejé Lo dejé con Cell Y luego también lo dejé con Masia Que me abandonó y se fue Ahora mismo, pues, estoy en una época de mi vida En la cual estoy solito Ya no estás solo ¿Cómo que no? Bueno, a ver, a veces está el bebé Nub A veces vienen mis amigos Ya, pero... Bueno, a veces aparece Masia y Cell también De vez en cuando El otro día me mordió ¿Dónde te mordió? Eh, no sé, era una vampira No, no preguntes Pero bueno Yo también puedo ser una vampira Eh, no, no, gracias Oye, una pregunta ¿Por qué estoy yo aquí? Hoy ¿Yo? A ver Te voy a ser sincera Pero no te asustes, ¿vale? Eh, vale Seguro, ¿no? Mmm, sí, sí, sí A ver, cosas peores he visto Espera, voy a tomar precauciones por si acaso ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué? A ver Estás aquí Porque les he dicho a mis niños Que es que, a ver Estuve investigando un poco Vi dónde vivías Y digo Pues mira, aprovechando que les voy a dar clases aquí cerca Que vayan Y me traigan al más Y a ver si es tan guapo en persona Y sí que lo es, eh Es decir Sí que lo es Pero, ¿y no es más fácil que te presentes tú sola y conocerte a ti por ti mismo? Ay, pero es que me daba cosita Pero no sé, tampoco de mal rollo eso Porque si has utilizado a tus hijos para conocerme ¿Qué cosas eres capaz de hacer? Ay, no te preocupes Ven, anda, ven conmigo Que te voy a invitar a comer a casa, ¿vale? ¿Tienes casa y todo? Hombre, claro Vamos a recoger a los niños y Ay, no puede ser Hola Soy Brad Pitt ¿Dónde está mi hijo? Lo que tendría que aparecer aquí El ex, perdón, eh ¿Pero qué hace Brad Pitt aquí? ¿Dónde está mi hijo? Es que es mi exnovio ¿Dónde está Armando DiCaprio? Es mi exmarido No Ya hemos hablado de eso Vete que tengo una cita ¿Pero cómo que...? Que te vayas, olvídame Mi hijo No tiene nada ¿Qué gira de los acontecimientos? Te tengo bloqueado en Twitter, en Instagram Déjame en paz Pero ¿No quieres volver? No, no quiero volver Ahora mira Mira, mira ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! Ay, mira Mira, sí, sí Me viene bien Ya que lo dices Ahora la custodia de los hijos Es tuya durante este finde, ¿vale? Que yo voy a estar un poco ocupada ¿Verdad? ¿No es así? No entiendo Pero bueno Oye, Armando Jaleo Que te lo pase bien con tu padre ¿Eh? Mi padre, Brad Pitt No, no, si al final La verdad que era Brad Pitt Tu padre Claro, que verdad Te lo he dicho No quería hablar de ello Porque es un poco Violento, ¿sabes? Porque yo no sé Si los famosetes A lo mejor os ponéis celosos Entre los famosos Si hay alguno más famoso Alguno, ¿sabes? No, tú sabes lo que pasa aquí Que a mi padre Yo le doy vergüenza Y me echó de allí De Hollywood Hablado de eso Mami y papi discutieron Porque soy un ejendro Me han metido aquí en este poblado Que no Ya te lo expliqué Mami y papi discutieron Y a mami le dieron un trabajo aquí Y por eso vivimos aquí Pero ahora vas a pasar Un finde con tu hermano Y con tu papi Y yo voy a estar Haciendo ejercicio con Masi ¿Te parece? Tranquilo, Armando Te lo vas a pasar muy bien Venga, hasta luego, Armando Adiós, papi Ven, Masi Que te voy a enseñar a hacer yoga Ah, vale Siempre he querido aprender A hacer yoga Señora Mini Sí, sí Te va a gustar mucho Pero no entiendo ¿Y dónde vives a todo esto? Ay, pues mira Vamos a tu casa Y si te parece bien Después pedimos algo Para llevar de comida Y vamos a la mía Ah, vale, vale Pero Oye, que a todo esto Te has autoinvitado a mi casa Pues sí Pero la invitación Te va a salir Muy rentable, Masi ¿Cómo que muy rentable? ¿Por qué lo dices? ¡Ah, que os ha pagado Tu la comida! Vale Gracias Sí, sí Bueno, vale ¿Qué quieres ver? ¿Quieres ver una peli? Sí Ve quitándote la ropa Y ponte en el sofá Ahora vuelvo Vale, es que no tengo No tengo película Bueno, pues vemos la tele Vale No pasa nada Si tampoco vamos a verla Un momento Eh ¿Estás ligando conmigo? No No, 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 no Bueno, sí Eh, pues Pues ha acabado buen día, ¿no? ¡Uy! Madre mía ¡Más por la 13! ¡Más por la 13! ¡Más por la 13! ¡Gracias!